¿Para qué me invitaste? Porque pensé que tenías una opinión científica al respecto. Es mi opinión científica. Yo fui el que fue a la universidad. A mí me dieron el diploma. A ti no. Y esta es la segunda vez que nos peleamos y yo he decidido ya no volver a ir. Y... Tomás Angulo anuncia el fin de su amistad con Magali Medina y revela qué pasó detrás de cámaras. Le dice en Nunca Más. Tomás Angulo se pronunció sobre la tensa entrevista y contó detalles del maltrato que recibió por parte de Magali Medina. Magali Medina y Tomás Angulo protagonizaron una tensa discusión en la última edición de Amagali TV, La Firme. La conductora lo llamó machista en pleno programa en vivo al asegurar que él estaba defendiendo a Christian Cueva, quien ha sido denunciado por violencia familiar en perjuicio de su esposa Pamela López. Minutos después de salir del aire, el psicoterapeuta rompió su silencio y anunció el fin de su amistad con la urraca. El enfrentamiento entre Magali Medina y Tomás Angulo abrió un debate en las redes sociales. Muchos aseguraban que la presentadora de ATV tenía razón en acusarlo de machista, mientras que otros aseguraban que debió respetar la opinión de su invitado. Pero lo cierto es que no es la primera vez que ellos se pelean en vivo. Según el popular psicólogo, es la segunda ocasión, por ese motivo, en esta oportunidad no le perdonará que se haya sentido humillado. Contó que recibió un maltrato por parte de la conductora de Amagali TV, La Firme. Esto levantó sus sospechas debido a que desde siempre se han llevado bien pese a sus diferencias. Me hicieron esperar 40 minutos y generalmente no me hacen esperar. Entonces empecé a dudar y a pensar qué raro que no estemos pauteando. Cuando yo ingreso, Magali me recibe descortésmente y ella no es así conmigo. Ahí dije por qué. Antes de salir decía ¿Por qué me invitas y sabe que yo estoy en contra de la violencia? Expresó. Tomás Angulo confirmó que le pone punto final a su amistad con Magali Medina y anunció que no volverá a aceptar una invitación de su programa, pues considera que ella le faltó el respeto. Ah, si esté equivocado o no, ella debió respetar mi forma de opinar. Ella debió tratarme de una manera más cortés porque era el invitado. Creo que ella es demasiado intolerante. No creo que sea a propósito. No creo que ella tenga algo en contra. Es la segunda vez que nos peleamos y he decidido ya no volver a ir porque la primera vez se lo perdoné donde dijo que también era un machista y misógino por algo que dije. Creo que se discuten ideas pero las personas deben quedar a salvo. Sostuvo. Me hicieron esperar 40 minutos y generalmente no me hacen esperar. Entonces yo empecé a dudar y empecé a pensar qué raro que no estemos pauteando. Bueno, cuando ingreso Magali me recibe descortésmente y ella generalmente no es así conmigo. Entonces yo ahí dije porque yo antes de salir decía ¿por qué me invitas si saben que yo estoy en contra de la violencia? Porque Magali estaba defendiendo la violencia de género. Ella piensa que todos los hombres son violentos y las mujeres son víctimas y la verdad es que yo pienso que algunas mujeres son víctimas y otras se hacen las víctimas. Así esté equivocado o no ella debió respetar mi forma de opinar. Así yo no tenga razón ella debió tratarme de una manera mucho más cortés porque yo era el invitado. Yo aquí creo que ella es demasiado intolerante. No creo que sea propósito no creo que ella a mí me tenga algo en contra porque yo son como 8 o 9 años que yo voy a su programa ininterrumpidamente y esta es la segunda vez que nos peleamos y yo he decidido ya no volver a ir y ¿por qué? Porque la primera vez se lo perdoné. La primera vez donde dijo que también yo era un machista era un misógeno por algo que yo dije. Entonces yo pienso que se discuten ideas pero las personas deben quedar a salvo. Yo reconozco también que en televisión de espectáculos a veces por entretener a la gente se me puede ir la mano. Sí, se me puede ir la mano. Pero una cosa es humillar a una persona y otra cosa es juzgarla. Yo sí pienso que yo como yo sí puedo juzgar, evaluar, prescribir, diagnosticar porque esa es mi función como lo hace un juez, como lo hace hay gente que dice los psicólogos no deben juzgar. No, yo sí pienso que juzgar significa qué es lo bueno qué es lo malo, qué es lo desagradable y qué es lo agradable. Eso significa. Por medio de su cuenta de TikTok, el psicólogo Tomás Angulo le exigió a la presentadora Magali Medina que le pida disculpas públicas por haberlo humillado en televisión nacional. El psicoterapeuta expresó su molestia y aseguró que la urraca no sabe hacer entrevistas debido a que no deja hablar a sus invitados y tiende a perder el control cuando no coinciden con su postura. El equipo de producción si hubieran sabido que Tomás Piensa Diferencia para qué lo traen estaba rabiosa. Yo le dije mal y yo no he venido a pelear o sea me faltó decirle cálmate pero sabía que si le decía cálmate a una persona que estaba en un proceso de explosión no resulta nada. Nunca le digas cálmate a alguien que está incalmado a alguien que está furioso o furiosa nunca le digas cálmate es peor. Cuando le dices cálmate a una persona que ya perdió los papeles que ya está en modo y te provoca un incendio es mejor no decir nada es mejor tomar silencio e irse. Eso fue lo que hice le dije Patry eso sí porque yo me sentí maltratado nuevamente entonces ya son dos veces yo ya no podía permitir una segunda vez le dije a Patry Patry por favor no vuelvas a invitarme yo no necesito exponerme ni exponer mi imagen a esta clase de entrevista no no me vuelvas a invitar por favor amigo ahora yo después no sé si eso fue una trampa eso fue para hacer un show porque otras veces pauteamos las cosas otras veces Patry se me acerque y decimos vamos a ir por este rumbo vamos a ir por este lado queremos enfocar esto queremos tu apreciación sobre esto queremos hay una pauta y se respeta la pauta esta vez me hicieron esperar más de una hora me dijeron nuevamente y salí diez y media y la verdad es que no 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 me hicieron esperar y no hubo pauta no hubo el pauteo como siempre entonces eso también me llamó la atención me hizo pensar en un momento que puedo ser una trampa televisiva las trampas televisivas son esas trampas donde le hacen perder el palito a la persona para que explote se hinca al personaje para que explote eso se llama una trampa televisiva pero no sé si fue así lo pensé si en algún momento porque no hubo pauta me hicieron esperar mucho generalmente a mí no me hacen esperar pero bueno no quiero creer que Patrick se preste para eso porque quiero creer que Patrick hay una amistad de por lado pero bueno televisión es televisión ¿no? en fin ya pasó bueno gracias por las donaciones no yo ya no vuelvo a ir nunca más es más yo le voy a pedir públicamente a la señora Magali que pida disculpas públicas por maltratar a un invitado porque no es la forma de tratar por más discrepante que sea ¿no? y esto gracias Reina ¿qué es esto? es beterraga zanahoria naranja y cúrcuma beterraga zanahoria naranja y cúrcuma es jugo Reina ¿qué me dijiste esa noche cuando iba donde Magali? que tenga cuidado estaba con un poco de temor que iba a haber justo ese intercambio de palabras y lo hubo y lo hubo ¿no? te hubiera hecho caso Reina sí porque yo decía tú lo presentiste ¿no? yo lo presentí gracias por verte el evidente peruano no te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba eso nos ayuda bastante hasta un próximo vídeo no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte